Y sigue en Punta del Este, Héctor, ¿eh? Ah, bueno, y un torneo importante, porque si no clasifica, te matan. Es verdad. Y cuando clasificas, ah, bueno, era lo que tenían que hacer, ¿no? Héctor, ¿cómo lo viviste? Hola, Tucán, ¿cómo andás? No, la verdad que es un poco como decís vos, cuando me propuso Daniel de jugar, la verdad que presión no sentí, porque, bueno, ya estoy un poquito grande, pero la verdad que no quedaba otra que ganar. Entonces vinimos al torneo ya con el resultado, digamos. Pero, bueno, había que hacerlo y por suerte se hizo. Teníamos un gran equipo y jugamos muy bien adentro de la cancha. Contémosle a la gente que esto fue la clasificación que se jugó la semana pasada, la clasificación para el Mundial de este año en Australia. Y, bueno, fueron, abrieron a la plaza porque había salido campeón Chile. Entonces, bueno, jugaron Brasil, Argentina, Uruguay y Perú, ¿no? Y, por suerte, Argentina fue el único clasificado. También vamos a contarle a la gente que este torneo, los de la FIP del Mundial, se juega hasta 14 goles y por eso el equipo era de esta manera. Héctor, hoy soy Federico, primero un gusto saludarte. Hola, Federico. Como decía Tucán, ¿no? Bueno, equipos muy buenos en frente, Brasil, Uruguay y Perú. Tú, por supuesto, Argentina, por la historia, sabemos que es mejor, ¿no? En los papeles, pero después hay que jugar los partidos. Y más allá de eso, ¿cómo viste toda la organización de estas eliminatorias con respecto al Mundial que se viene? Bueno, como decís vos, como está limitado por el hándicap, estamos todos en mismas condiciones. Y también es un factor muy importante el tema de los caballos, que hay 100 caballos y se sortean, o sea, se pueden tocar un lote mejor o peor, o sea, que dependés un poco de eso. Pero bueno, el equipo estaba bien, teníamos, Valentín y yo manejamos un poco la presión y manejamos el equipo. Y después teníamos dos chicos muy buenos, Lucio Fernández Ocampo y Tommy Panelo, que juegan muy bien, que son muy talentosos, y bueno, con Valentín Novillo supimos sacar a flote esta situación. Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro Campos, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien. Héctor, respecto de los caballos, bueno, contame un poquito cómo fue la aclimatación de los jugadores, la adaptación de los jugadores a los caballos que les dieron y tengo entendido que no tuvieron mucho tiempo como para probarlos y para poner a punto. Y nosotros llegamos y sorteamos los caballos el mismo día que llegamos, no nos dejaron jugar una práctica, o sea que tuvimos solo una prueba de una montada, no más un taqueo, y bueno, ahí los repartimos. Pero bueno, tenemos los argentinos, somos gente muy de a caballo y tenemos la ventaja de darnos cuenta qué caballo nos puede servir y cuál no y a quién le va a servir y a quién no, en eso en cuanto a la elección. Y después, bueno, sabemos andar a caballo de chicos, manejamos los caballos bien, o sea que yo creo que hay una diferencia ahí en nuestro país con el resto de los países, que somos gente muy de a caballo. Héctor, ¿cómo estás? Te hablará Jero Llorente. Te quería preguntar por uno de los juveniles del equipo, por Tommy Panelo, que yo jugaba con él en la espadaña. Tuve el placer de jugar con él y la desgracia de tenerlo en contra alguna vez y sé que tuvo un muy buen partido contra Brasil y bueno, quería saber un poco cómo estaba jugando Tommy, qué tenías para decir de él. Bueno, Tommy tiene 16 años, es impresionante la cabeza que tiene el chico, me impresiona la determinación que tiene para hacer la jugada, no duda, le pega la pelota muy bien, muy limpia, impecable, tiene mucha potencia. La verdad que sorprende un poco para la edad que tiene, en las cosas que hace dentro de la cancha. En el primer partido fue determinante porque metió todos los penales, metió los seis goles del partido que metió él, así que nada, de Tommy me impresionó. Me impresionó sobre todo por la edad que tiene y la maduración que tiene a la hora de jugar. Héctor, quería saber cómo son los próximos pasos ahora una vez que se logró esta clasificación con miras al Mundial. ¿Cómo sigue todo? ¿En realidad vuelven, el equipo va a ser el mismo, se arma otro? ¿Cómo sigue? Bueno, este equipo quería contarles que lo armamos con Daniel. Un día Daniel, yo era director técnico de la selección, que me habían dado ese cargo, y un día Daniel viene y me dice, yo quiero que vos juegues, y eso me motivó mucho a jugar. Entonces él iba como coach, y bueno, lo trabajamos mucho en la temporada, tuvimos muchos jugadores, muchas prácticas, y bueno, llegamos a este número de jugadores, que trajimos seis jugadores a Uruguay. Y bueno, el resultado fue buenísimo, pese a que no habíamos jugado muchas prácticas juntos, el equipo en sí, sino era un seleccionado grande, que después se fue afinando. Y bueno, el tema es que ahora hay elecciones en mayo. Claro. Entonces, no sé cómo van a ser. Según el nuevo presidente y la nueva comisión, decida quiénes son los que van a representar Argentina en Australia. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, era clasificar el objetivo y lo cumplimos. Y ahora depende un poco de los nuevos dirigentes, a ver si quieren seguir con este proyecto, o quieren armar un proyecto nuevo. Y lo lógico seguiría por ahí que sigan, ¿no? Imagino que sí. Si clasificó, seguramente viajarán a Australia ustedes, y se lo merecen. Te hago una pregunta, porque tuve bastante que ver con el equipo de Perú, porque les puse el técnico a Juan Ruiz Iñazú. ¿Cómo los viste al equipo peruano? Es un equipo joven, la verdad que son pocos los peruanos que juegan en el polo, pero están creciendo mucho. Por lo menos los veo que juegan, tienen actitud. ¿Cómo los viste vos? Me gustó mucho el equipo peruano frente a Uruguay en el primer partido. Para mí merecían ganar. Erraron unos penales por falta de experiencia, pero es un equipo joven, que tienen mucho, mucho dominio de la pelota, y muy talentosos son. Les falta una persona con experiencia que los maneje un poco. Juan hizo un muy buen laburo desde afuera, pero yo creo que en este nivel lo clave es tener un director técnico en la cancha. Y a Perú le vendría bárbaro alguien que los dirija adentro de la cancha. Además de eso, pero bueno, es clave alguien que adentro de la cancha vaya diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Bueno, Héctor, muchas gracias. Queríamos tener tu palabra para ver cómo estaba el equipo argentino y felicitarlos de paso por esta clasificación para el Mundial de Australia 2017. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Héctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer. Bueno, bien. Gracias, Héctor. Bueno, ahí pasaba entonces Héctor Guerrero, que por lo general los últimos años...